Bueno, las experiencias que informan mi trabajo son las experiencias que me afectan particularmente a mí, nos afectan a todos colectivamente. Por ejemplo, la violencia urbana, los refugiados cubanos, las enfermedades, los cambios climáticos, las guerras, etcétera, es lo que informa mi trabajo. Yo empiezo a crear, por ejemplo, una forma intuitiva. Para mí la creación es una cosa no demasiado pensada, porque si lo piensas demasiado, no lo vas a hacer, yo creo, en el caso mío. Es una cuestión que, por ejemplo, yo confronto la tela y lo que vaya a suceder va a suceder. Tengo una idea vaga, más o menos, de lo que voy a hacer, el tema que voy a tocar. O el estilo que estoy representando. Porque el cambio de estilo, de serie en serie, cambio de estilo. Para mí es muy importante, porque en esa forma no me repito. Si el tema de los bolseros yo lo toqué tempranamente y lo he ido desarrollando a través de los años, es un tema muy importante para mí, esa experiencia, porque me identifico con la experiencia del cubano que quiere dejar el régimen de Castro y ir a una tierra donde haya libertades y pueda uno expresarse libremente. El cubano hoy en día no lo puede hacer, después de 50 años no lo puede hacer en la isla. Es un régimen totalitario, es un régimen oprimista, etcétera, etcétera. Te demuestra, por ejemplo, que tú haces un bote casero, hasta cierto punto, o una rueda de camión, la goma de adentro del camión, la usan como un vehículo de transportación. Imagínate la desesperación cuando tú estás en el medio del océano, estar en un vehículo de esa forma que parece más un trabajo de arte que un vehículo de transporte para navegar en esas naves que Dios hace. Debe ser desesperante. Creo que la esperanza es más potente que el miedo, que el horror total de esa experiencia. De poder, no sé tú, decir, dejar tu familia, dejar tus raíces, dejar tu cultura en Cuba y empezar una nueva vida en un lugar donde tú puedas tener, con tus derechos humanos, puedes expresarte, tener libertades, etcétera, etcétera. Si tú no tienes esa esperanza, y eso aplica a toda condición y situación humana, no tenemos nada. La esperanza es la que te hace lograr los logros que hacemos constantemente en todos los medios.